La Boda Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote, hoy se casó el Huitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote, ya estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un garfarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero, y hasta se quitó el sombrero, y hasta se quitó el sombrero Y dijo su compañero, hoy se casó el Huitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa Por eso Como no los invitaron varios, estaban muy muinos Como no los invitaron varios, estaban muy muinos Abajo en un patiecito, había unos corre caminos Arriba en una piedrota, estaban unas huilotas, estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el Huitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa La boda la celebraba, allá por la rumorosa Música 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 Música